¡Muy buenos días a todos! Nos encontramos en Marcos Paz presenciando una jornada laboral del camión de vía Cuyo destino será Tomás Jofré y posteriormente a Altamira Durante esta jornada se realizará un ajuste en las eclisas de un puente entre Jofré y Altamira Y a su vez un viaje de exploración hasta esta última localidad Recordemos además que se estuvo trabajando en el desmalezado de la traza La cual ya ha llegado hasta Mercedes Siendo las 8 horas y un minuto Vemos como el camión de vía se va dirigiendo con la cuadrilla de LBS hacia Villars Donde en breves instantes estará pasando por el emblemático Puente Pajarito Nos encontramos en Villars Donde el convoy realizará una breve parada para que parte del personal de día y obra suban al camión y planifiquen las tareas Siendo las 8 horas y 30 minutos Camión de vía Partiendo de la estación de Villars Con destino a Tomás Jofré Nos encontramos en la localidad de La Verde Esperando el paso del camión de vía Recordemos que el mes pasado se estuvo trabajando en todo este sector para asegurar la vía Siendo las 10 horas 9 minutos El camión de vía se está aproximando Pajarito Tomá ¡Suscríbete! Podemos visualizar la renovada estación de Tomás Joffre, esperando con ansias el futuro tren turístico que hará con el coche de motor Alston Vemos además que conserva el estilo de las estaciones del ex Ferrocarril Compañía Siendo las 10 horas 20 minutos nos encontramos en el paso nivel del cuadro de estación de Tomás Joffre Con el camión de vía procedente de La Verde ¡Suscríbete! Vemos como ha quedado todo limpio Donde la cuadrilla previamente ha pasado por acá Del desmalezado Dicho camión en este momento se está dirigiendo con dirección hacia Altamira Acá nos encontramos entre Tomás Jofré y Altamira Siguiendo las 11 horas y 10 minutos Acá podemos visualizar el disco de aproximación de la estación Altamira Acá nos encontramos en Altamira Observando el Tecnotren Desviado de la vía principal Estamos en la estación de Altamira Lista para recibir el tren turístico Acá vemos como finalmente el camión de vía acaba de arribar a Altamira Altamira Acá nos encontramos viendo el camión de vía regresando desde Altamira En cercanías de Tomás Jofré Chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!